¿Qué es el defensor de la ONP? El trámite en las oficinas descentralizadas, pero nunca se ha hablado de la pensión mínima. Las personas mayores, las personas de tercera edad, los viejitos, señor presidente, señor defensor del pueblo, se mueren de hambre con unas pensiones que ni siquiera en los presupuestos se han reajustado. 415 soles, la de 19, 9, 90. Se mueren de hambre, literalmente. Y eso sí me parece una vulneración flagrante al derecho a la vida de las personas. Y sobre eso no ha habido ningún pronunciamiento. Yo creo que sería bueno tomar en consideración ese punto, porque nos piden permanentemente y acá, cuando hemos discutido la ley del presupuesto, también lo hemos pedido. Y nada, no hay ninguna repercusión, solamente hicieron algo sobre la ley 20.530 para hacer un pequeño recurso, pero sobre la 19.990 no hay ningún incremento. Y nos piden todos los días en las calles de los viejitos. Y lo hemos pedido, salvo que no lo hubiéramos pedido, lo hemos pedido aquí en el Congreso. Entonces sería bueno un pronunciamiento de parte del Defensor del Pueblo, señor Presidente, porque eso sí me parece un abuso incalificable con esta gente. Un maltrato incalificable. Y estamos invirtiendo miles de millones de soles. Está bien sobre obras, que se tienen que hacer las obras, pero primero es la persona, el ser humano. Sobre eso no hay ni una sola palabra. Igual, las pensiones de las AFPs, hemos avanzado un poco con las últimas dos leyes que hemos dado. Pero igual, hay gente que cobra 50 soles, 100 soles de las AFPs. ¿Y se mueren de hambre? Se mueren de hambre. Hay gente que está enferma, tiene 45, 50 años, tiene 20 mil, 30 mil soles en las AFPs, pero no se lo quieren devolver, no les da la gana de devolver. Y se están muriendo de hambre también. ¿Qué? Viven en forma de personas indigentes, teniendo su patrimonio ahí, señor Presidente. Pero nadie interviene. Yo le pido a la Defensoría que pueda tocar esos puntos que me parecen absolutamente humanos, ¿no? Y que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, con la Defensoría del Ser Humano. Ahora, respecto al agua, señor, tenemos el agua subterránea. Las empresas de gaseosas, de cerveza, se están acabando el agua subterránea y no pagan tarifas. Señor Defensor del Pueblo. No, y el agua es un derecho humano declarado por las Naciones Unidas. Y estos señores no pagan la tarifa de agua, solamente una pequeña licencia, pero no pagan tarifa como una casa o como uno que está comprando agua en barriles contaminado. Por eso, señores, se llenan los bolsillos de plata sin pagar un solo centavo en un derecho que aquí en la Comisión de Constitución se ha aprobado y en el Pleno Congreso como derecho humano. Sobre eso, tampoco el asunto está absolutamente pendiente y no hay ninguna corrección sobre el particular. Ahora, en los servicios de Internet, que también es derecho humano, señor Presidente, se ofrece solamente garantizar el 40% de la velocidad del Internet. Y los chicos necesitan Internet de buena calidad para poder aprender en condiciones de igualdad. Sobre eso, tampoco no hay ningún pronunciamiento y creo que son temas centrales que la población reclama permanentemente. que habría que darles, señor Presidente, alguna mirada a este particular. Y, finalmente, señor, acceso al servicio de electricidad. La electricidad sube permanentemente, el costo de la electricidad. Ahora han dicho, miren, señores, tienen que pagar su luz, pero también su serenazo. Batado al servicio de luz. Eso es constitucional. Si el usuario tiene, señor Presidente, un contrato con la compañía. Le han dicho, no, ese contrato no vale, ahora le vamos a cobrar electricidad y serenazo. Violando este principio contractual que dice que las partes tienen que respetar los términos contractuales. Y por un decreto legislativo han dicho, no, ahora van a pagar serenazo. Entonces, son temas que día a día se viven. Y creo que hay que comenzarles a revisar y yo confío que el doctor Gutiérrez pueda tomar alguna determinación. Y hago mía, finalmente, la congresista, mi colega congresista que ha hablado de los colegios. Es un abuso incasificable. Bien decía el defensor, cada año pagamos matrícula. Después, una situación de locos que cada año uno pague matrícula. Si el contrato ya está hecho, señor, y tenemos matrícula para qué. Está entrando recién al colegio. Creo que eso establece, pues, lucro en los colegios, incluso en las universidades. Y creo que nosotros presentamos, señor Presidente, un proyecto de ley sobre este particular. Pero como la Comisión de Constitución estaba lleno de colegas que eran propietarios de colegios y instituciones, nunca se aprobó. Nunca se aprobó. Eso también preocupa también al Parlamento Nacional. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, con usted el escano.